Quiero hacerle una invitación muy pero muy especial a todos los profesionales colombianos para que participen en un proceso de convocatoria que hemos abierto de la mano de la Fundación Fulbright. Lo que se pretende es poner a disposición de ustedes becas para maestrías y para doctorados en temas relacionados con tecnologías de la información. Ustedes podrán estudiar en las mejores universidades de los Estados Unidos, totalmente financiados por el gobierno colombiano. Aprovechen esta gran oportunidad y preséntense. En esta página web podrán encontrar todos los requisitos y lo deben hacer muy prontamente antes de que termine el proceso de convocatoria. Recuerden que desde MINTIC hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.